Hoy tenemos un nuevo modelo de bicicleta eléctrica de la marca de Honeywell ¿Y cuál es el modelo? El modelo es el BW-02 Vamos a conducirla por la ciudad, les vamos a dejar unas excelentes tomas pedaleándola y conduciéndola solo con el puro motor eléctrico de 780 watts como máximo Vamos a hacer la prueba de aceleración y te diré tres cosas buenas y tres cosas no tan buenas de este modelo ¡Acelera bien! No tenía muchas esperanzas de esta bicicleta eléctrica, pero acelera bien A ver, vamos conociendo esta bicicleta eléctrica Obviamente vamos por la ciclovía porque esta sí es una bicicleta eléctrica Corre a 40 kilómetros por hora, es su velocidad máxima, 40 kilómetros por hora Ustedes ven que no voy pedaleando absolutamente nada, solamente voy acelerando Acelera como una motocicleta de aquí del mando, del puño, como lo conozcan Pues, primeras impresiones de esta bicicleta eléctrica El modelo WBKW-02 Pues bueno, tiene una autonomía de 46 kilómetros por cada carga Velocidad de 40 kilómetros por hora máximo Motor de 780 watts como máximo 600 como mínimo, cuenta con llantas de 20 pulgadas Y al parecer es muy ligera, muy, muy ligera Es muy, como que es muy fácil de conducir esta bicicleta eléctrica Está pensada como para las personas que no saben a lo mejor conducir una bicicleta Y quieren empezar a comprar su primer bicicleta eléctrica Esta sería la ideal para las mujeres Ya que contamos con un asiento en la parte trasera Miren, un asientito pequeño Para llevar al niño a la escuela Para llevar, no sé, a tu pareja, ¿no? A ir al parque, a dar la vuelta Está excelente este modelito Este es nuevo, no había salido en la marca Es totalmente nuevo Es el lanzamiento de la W BW-02 Ese es el modelo BW-02 Cuenta con frenos de disco en la parte delantera Son mecánicos, no son hidráulicos En la parte trasera también tiene un frenado de disco Y muy bien frena Frena muy bien Bueno, no frena así como de golpe Pero frena muy bien Ahorita que pasamos ese topecito ahí Quiero decirles que La suspensión delantera Es muy buena Muy suave Y cuenta con una amortiguación en el asiento Ah, miren Ah, se siente muy bien la suspensión Ah, cuando vas pasando imperfecciones Cuando vas pasando un tope, baches No sé La suspensión está excelente de esta BW-02 Bueno ¿Para qué fue pensada o diseñada esta bicicleta eléctrica? Principalmente para las personas que no pueden levantar muy bien sus pies Que tienen algún problema con sus rodillas Pues tiene este marco El chasis pues es de tubo bajo Para obviamente, no sé, alguna mujer Algún hombre que no pueda levantar suficiente el pie Pues chéquense nada más Fácil de bajar Fácil de subir Bueno, yo traigo el asiento un poquito alto Yo mido 1.70 de estatura Pero pues me gusta ir más o menos así Tiene posicionamiento Pues más alto el asiento Lo podemos levantar Lo podemos bajar Cuenta con una batería totalmente extraíble Ya que si vivimos en un departamento No sé, en un segundo o tercer piso Que no podamos subir la bicicleta Pues retiramos la batería La cargamos en nuestro departamento Y cuando esté lista la bajamos Y listos para dar un paseo ¿No? Bueno Vamos a seguir dándole una pruebita Esta la vamos a apagar Vamos a apagar su motor Y solamente la vamos a conducir Con los puros pedales Esta bicicleta eléctrica Cuenta con potencias o velocidades electrónicas Pero no con velocidades mecánicas Solamente tiene una velocidad en la parte delantera Y una sola velocidad en la parte trasera Vamos a ver que tal se conduce Con los puros pedales Ah, es muy liviana Es muy liviana esta bicicleta No voy acelerando Miren No voy acelerando absolutamente nada Es una La voy utilizando como una bicicleta normal Común y corriente Para que ustedes vean Que no solo puede ser utilizada Como una bicicleta eléctrica Sino que también pueden salir al parquecito Hacer un poco de ejercicio A respirar al bosque aire puro Que no sé en qué En qué bosquecito de aquí hay aire puro ¿No? Pero bueno Vamos a probar la suspensión De esta bicicleta eléctrica No van a hacer ustedes esto Este En su día a día Pero bueno Ahí está la suspensión Vamos a Para que ustedes vean También si En algún momento Quisieran ustedes subir Algo No sé Como esto Lo pueden subir Es muy fácil Esta bicicleta es muy liviana Creo que Muy buena Muy buena bicicleta Muy liviana La suspensión Se me hace perfecta Así que Pues bueno Ahí lo tienen amigos Esta bicicleta eléctrica Tiene una característica Muy especial Si dejamos presionado El botón De menos Ahí lo tengo apretado Y nos tiene un modo De asistencia Tiene un modo de asistencia Que no Funciona No funcionó Ahí está No voy acelerando Ese es el modo De asistencia Que tiene No va Va a 2.5 kilómetros Por hora No voy acelerando Ese es el modo Que tiene No sé si podamos Subir la velocidad De aquí No Nada más Va a 3 kilómetros Por hora Esta bicicleta Pues es totalmente Nueva No la conozco No sé cómo funciona Es mi primera vez En ella La estamos descubriendo Juntos Yo la estoy descubriendo Ahorita Cómo se conduce Qué características Tiene Cómo se ve Para qué persona Fue diseñada Al mismo tiempo Que ustedes La están viendo Junto conmigo Al mismo tiempo Ahora vamos Con las funciones De este modelito Bueno Aquí tenemos El más Obviamente es para Subir las potencias Contamos con 3 potencias Aquí Bajamos las potencias Ahí no va a acelerar Hasta que pongamos La primer potencia Segunda potencia Y tercer potencia Este ícono Es que tenemos La luz encendida Dejamos presionado Unos segundos El más Y se nos va a apagar La luz principal Que es el faro delantero Aquí vamos a tener La velocidad Que vamos a ir recorriendo En el momento Y un odómetro De los kilómetros Ya recorridos Ahorita llevamos Un total de Un kilómetro Este es el porcentaje De la batería Así que Este pequeño display Nos cuenta Una información Al momento Muy básica Muy simple Pero bastante completa Ahora Tenemos una Se podría decir Que una Campana ¿No? La subimos Y ese sería Nuestro claxon Pues una campana Tenemos un acelerador Como de una motocicleta Vamos a Quitar las potencias Y aceleramos Como una motocicleta Normal Ese es algo Que me gusta mucho Cuenta con unos Mangos para Descansar El brazo Más bien La mano Y contamos Con dos palancas Mecánicas Del frenado Delantero Y trasero Son de chicote No son hidráulicas Bueno Esas serían Las funciones De esta bicicleta Eléctrica Ahora Algo muy interesante Que ustedes deben De saber Si dejamos Presionado Unos segundos Este botón Lo dejamos Presionado Automáticamente La bicicleta Se va Se va Solita Ahí está Solita Se conduce La bicicleta No la puedo Soltar Pero si la suelto Creo que se nos cae Deja ver si la puedo Soltar un poco Ahí está Pero bueno Miren Esta bicicleta Eléctrica Se conduce Sola Pero bueno Ahí lo tienen Ustedes Dejamos Para quitar ese modo Frenamos Una vez Y ya Ahí se para La bicicleta Eléctrica Ya vimos Que acelera A 39.9 Kilómetros Por hora Con mi peso De 80 kilogramos Y mi estatura De 1.70 Ahora vamos a ver Cuanto acelera Sin peso Vamos a poner La potencia máxima Aceleramos A fondo 40.1 Kilómetros Sin peso Prácticamente Con peso Y sin peso Sube A 40 kilómetros Por hora Bajó Nada más Pues sí Prácticamente Está a los 40 kilómetros Por hora Cuenta con un frenado De disco Delantero Así como en la parte Trasera También contamos Con un disco De freno Mecánico Unos neumáticos Que nos va a dar El suficiente agarre Para frenar En terracería En arena suelta O si el piso Está mojado Cuenta con unos Pequeños gajos Para que esta bicicleta Pueda ser circulada Por terracería Por agua Piso mojado Como sea Esta bicicleta Va a tener Un excelente agarre Tres cosas Que me gustan Y tres cosas Que no me gustan La primera Que me gusta Es que Es muy liviana Y pues Una persona adulta Una persona mayor O una mujer Puede subirse Perfectamente bien Esta bicicleta Porque contamos Con un chasis Muy bajo Aquí ustedes Pueden ver El marco Tiene un tubo Hacia abajo Como una U Pues bueno Esa es una cosa De las que a mi Me gustan Segunda cosa Que a mi me gusta De esta bicicleta eléctrica Es que es Plegable Como es que es Plegable Pues si La podemos plegar Del centro Ahí tenemos un seguro Que podemos quitar Este seguro Lo quitamos Jalamos Y apagamos Primero la bicicleta eléctrica No se nos vaya a ir Y bueno De aquí la podemos Plegar Bueno vamos a jalar Primero hacia acá Porque si no No la podemos plegar Que tampoco la puedo plegar Que pasa Que pasa Tenemos que jalarla Y bueno Ahí ustedes ven Que se parte totalmente A la mitad La podemos echar A la cajuela La podemos subir A la camioneta La podemos meter A nuestra casa Sin ocupar mucho espacio La volvemos a acomodar Aquí me van a ver Ustedes peleando Con la bicicleta eléctrica ¡Aduquen! Ahí está Un minuto y 37 segundos Más tarde Esa es una de las Segundas cosas Que a mí me gusta Porque también aquí Obviamente podemos Plegar el manubrio Que también Voy a pelear con él Ahí está Y también de aquí A arriba Podemos bajar El manubrio También para reducir El espacio Y si te lo preguntabas También Podemos Subir el tamaño Del asiento Hacia arriba Y hacia abajo Más bien la altura No el tamaño El tamaño sigue siendo El mismo Solamente vamos a subir La altura Ya que si no queremos El asiento Se lo podemos retirar Vamos a utilizarla Como una bicicleta Vagabundo A ver qué tal se ve Ese sonido Que están escuchando Es de esta bicicleta La acabo de encender Y chéquense nada más Es un diseño Nuevo ¿No? ¿No se les hace Un diseño nuevo? Perfecto diseño Muy muy nuevo ¿No? No había visto Una bicicleta igual Ahora El asiento Nos puede servir Como defensa personal No se crean Ya es mucha broma ¿No? Bueno pero no se enoje Colocamos el asiento Y recuerden Que algo Pues Que Pues muchos de ustedes Tienen Ahí este Esa preguntita Siempre que tienen Ustedes De que si el asiento Se puede subir Se puede bajar Pues si Tiene esa opción también La tercera cosa Que me gusta mucho De esta bicicleta eléctrica Ahora Ahí viene Es que contamos Con un asiento En la parte trasera Les recuerdo El peso que puede soportar Esta bicicleta eléctrica Es de 140 kilogramos Es el peso máximo Que puede soportar Aquí podemos llevar Ya sea A nuestra pareja Aquí Podemos llevar Aquí A nuestra pareja Que te vaya acá abrazando Aquí el editor Me va a poner aquí A mi pareja Ahí está perfecto Editor Esta es mucho más cómoda Para subirse Y bajarse Por eso Es la La primer cosa Que a mi me gustó Porque una persona adulta Obviamente Si tiene problemas En sus pies En sus rodillas O algo Perfectamente Se puede subir A esta bicicleta eléctrica Listo amigos Ahora Tres cosas Que personalmente A mi no me gustan Principalmente La que no me gusta Es que Cuenta solamente Con una velocidad En la parte trasera No tenemos Unos cambios No tenemos Un desviador Aquí tenemos Un desviador falso No se mueve No tenemos aquí Pues opción De hacerla un poco Más dura O hacerla un poco Más suave En subidas En planos O como sea A mi me gustaría Que una bicicleta Pues cuente con Modos De manejo Que serían Las velocidades mecánicas Recuerden Recuerden que También en la parte Delantera No contamos Tampoco Con velocidades Solamente Tiene una velocidad La primer cosa Que a mi no me gusta De esta bicicleta eléctrica Segundo Personalmente A mi no me gustan Las bicicletas Que tienen El chasis Hacia abajo Yo soy más De las bicicletas Que tienen El marco Acá arriba Pero esta no está Pensada Ni diseñada Especialmente Para mi Cualquier persona La puede usar Pero bueno A mi no me gusta El tubo hacia abajo Personalmente La tercera Es que A mi me gusta Un poco Las llantas Un poquito Más grandes Un poquito Más anchas Esta cuenta Con llantas De 20 pulgadas Tenemos llantas De 20 pulgadas Pues personalmente A mi me gustan Más las bicicletas Como la K6 O la K7 O la BK8 Que cuenta Con unos neumáticos Gordos Anchos Todo terreno Esta si tiene Llantas todo terreno Pero son un poco Más delgados Y son de 20 pulgadas Esta perfecta Porque es muy liviana Por eso Es que Se la recomiendo Más a personas Que quieren algo liviano Algo fácil de conducir Y para que sea Su primer bicicleta Esta sería perfecta Pero en lo personal A mi me gusta Un poquito Más pesada Más robusta Que se vea Más ruda Entraría también La luz LED Que es algo De lo que Pues creo que Me faltaría A mi un poco No es una cuarta opción Que a mi no me gusta Pero el foquito Este pequeñito Creo que va a usar Un poco La parte delantera Obviamente No está diseñada Como para conducir Siempre de noche Esta es como Para emergencias Que si te agarró La oscuridad Pues prendemos Nuestro foquito Vamos a revisar En la parte trasera Si tiene un stop Y si si tiene un stop Ah esto si ya me está gustando Bueno para seguridad Esto está perfecto Porque contamos Con un stop En la parte trasera Lo vamos a encender A ver si Enciende Bien A ver si se alcanza A notar Dejamos presionado El modo más Y ahí está Se ve muy bonito No pensé No pensé que se fuera A ver tan bien Bueno Pues me cayó La boca La BW02 Pero bueno Ahí están Las tres cosas Que a mi no me gustan De este modelo Ya les dije Las tres que si Las tres que no También ustedes Me pueden dejar Que cosas si les gusta De esta bicicleta eléctrica Que cosas no les gusta De esta bicicleta eléctrica Y si les gustaría Que les pusiéramos Alguna prueba en especial Igual también A mi me lo pueden contar En nuestro video Listo Ahora vamos A matar dos pájaros De un tiro Vamos a conducir Esta bicicleta eléctrica Con un motor De 780 watts Como máximo Vamos a ver Si nos da La velocidad máxima De los 40 km por hora Vamos a checarla Nos subemos Y aceleramos A fondo Va corriendo Corriendo A ver si lo alcanza A captar La GoPro Pues nos dio 39 km 39.9 km Aproximadamente Los 40 km por hora Que nos está Señalando Frenado También es muy bueno El frenado Es muy bueno Íbamos a 40 km por hora Y frenó Sin ningún problema A la hora De que nosotros pedaleamos Automáticamente Se acelera Solita La bicicleta eléctrica Tiene el modo De asistencia De pedaleo Nosotros vamos Pedaleando Y solita aceleró Allí Pedaleamos Nuevamente Y acelera Automáticamente La bicicleta Eso nos ayuda Muchísimo Para que Ahorremos Batería Vamos a acelerar Nuevamente A fondo Vamos a 34 35 36 39 Prácticamente Los 40 Y para frenar Frena excelente Vamos a acelerar Nuevamente En subida Ahí está Pues perfecto Me sorprendió Esta bicicleta Acelera muy bien Frena muy bien Y bueno Ahí ustedes lo vieron En el video Las pruebas Hablan por sí solas Díganme ahí En los comentarios Se la comprarían O no se la comprarían Yo se las recomiendo Muchísimo A pesar de que A mí no me gusta El diseño Del tubo hacia abajo Eso no tiene nada Que ver La bicicleta Es muy buena Es muy práctica Y pues Una ventaja De que es plegable La podemos transportar A donde querramos La bicicleta